Hola, hola, hola. Una vez más, la youtubera frustrada viene aquí a subirles un video de mi nuevo invento del paseo vlog. Y ahora voy a un mini, pero un mini, pero un mini, 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 mini camping. Esta vez es a la playa. Siempre he ido a acampar al río o cosas así, pero a la playa nunca he ido. Ya me he quedado hasta la noche y hay un lugar donde se puede acampar en la playa, aquí cerca de Malibu, en California. Así es que vamos saliendo y así como vayan sucediendo las cosas, voy a ir grabando y los mejores paisajes, lo mejor que pueda haber. En mi país las playas son calientes. Va a la playa uno y el clima está súper caliente. Aquí, si usted tiene demasiado calor en su casa, tiene que venir a la playa para refrescarse un poco. Las aguas son casi que congeladas y el clima, por el momento que tendría que ser primavera pegándole al verano, está hasta lleno de neblina, pero muy hermoso. Vamos a la playa, vamos a la playa a solearnos. Nada de sol, muy refrescante. Esta es la ruta principal o la única ruta, creo yo, hacia Malibu. Ay, pero es que está hermoso. Al mini camping de una noche, a quedarnos una noche en familia, a la orilla de la playa. Ay, disculpen el ruido del viento, pero es que si alguna vez usted ha pasado por aquí o se enteró de que esta ciudad de Malibu estuvo envuelta bajo las llamas y que ahora está reverdeciendo, da mucho placer porque fue muy triste, hace un año un poco más, estuvo cubierto totalmente de llamas y ver cómo ahora está reverdeciendo y levantándose de las cenizas, es un espectáculo realmente. Yo pasé por aquí cuando, bueno, después del incendio y si era un poco triste, lamentable la situación y ver ahora todas esas nardecitos, se siente muy bonito. Y ahorita vamos a pasar frente a una de las playas más populares en el sur de California, como después de Santa Mónica, digamos, porque Santa Mónica como tiene el muelle y todo eso, es como la más popular. Y este es del lado de Malibu y se llama Zuma Beach, es una de las más visitadas, es muy bonito. Esta ruta se llama el 101 Freeway o el 1, algo así. Ahí está. Oh, por cierto, fue la primer playa que yo visité, Zuma Beach, que yo visité cuando llegué a California, fue la primer playa gracias a mi amiga Claudia Reyes, que me trajo a esta playa. Siempre como que esta es mi ruta favorita porque si vamos de viaje por este rumbo, pasamos a la orilla de la playa y eso me gusta mucho. Bueno, aquí seguimos con vista a la playa, en la carretera es el Highway 1, yo dije 101 pero igual, me equivoqué, es 1. Cuando salgo de mi casa sí tengo que tomar el 101 y esta es la ruta 1 hacia mi destino final, que es acampar a la orilla de la playa. Detrás de esos árboles, de esos hermosos árboles, se encuentran unas mansiones de los, no, que digo, millonarios, no, multimillonarios. Están tras esos arbolitos, las mansiones y sus mansiones están completamente frente a la playa. Así, una cosa espectacular. Así es que si usted es un millonario en potencia, puede ir pensando en adquirir una mansioncita aquí. Yo ya ando viendo si me encuentro una en algún especial en oferta. Esta playa que acaba de pasar ahí se llama El Pescador. Un poco atrás quedó El Matador. Son esas playas que están después de Zuma Beach, igual en la ciudad de Malibu, y son un espectáculo la verdad. Son rocosas pero con unas rocas de diferentes formas y eso las hace hacerse únicas. Son rocosas. Esta playa también me encanta. Se llama Lío Cabrillo. Aquí también se puede acampar. Hay zona de acampar también. Es demasiado bonito la verdad. Si a usted es amante a la playa, usted es amante al surf, esto es espectacular. Creo que si a usted es amante a la playa, amante al surf, el surf de California es su mejor opción. Díganme si no es hermoso. En este video, en casi la mayoría del camino, se miran muchas, muchas palmeras. Y alguien me dijo, lo que más me encanta de California es las palmeras que tiene. Y realmente sí. Uno como está acostumbrado a estar aquí, a lo mejor no se fija mucho en eso. Pero es una de las cosas que más abundan las palmeras. Se miran muy bonitas. Aunque no sea la playa, aunque no sea vegetación, hay muchos lugares que sí están las palmeras. Más cerca de nuestro destino. Más cerca de nuestro destino. Una vez tuve el placer de subir esa arena. Llegando, llegando, llegando. Próximos minutos a nuestro punto final. Point Mogu. Donde acamparemos por una noche. Ahí está. Point Mogu State Park. Ah, estaba bien. Donde acamparemos por una noche en familia. Y como los que ya me conocen saben que soy comida lovers, lo que más trajimos es comida. Llegando. Ya les muestro cuando nos bajemos. Bonito. Llegando a nuestro destino. Ahorita tendré que bajarme a preguntar. Al rato vuelvo. Tengo que contar lo trágico que fue. Porque cuando llegamos nos dijeron que no había espacio porque no teníamos reservación. Pero ya que logramos, mi amiga vino. Y justo cuando ella llegó, que llegó después que nosotros. Por eso es que dicen que no hay que llegar primero, sino que saber llegar. Entonces cuando ella llegó en ese momento, a ella le dijeron que sí había espacio. Entonces como si hay, así se lo dieron. Ya estamos acampando. En este hermoso lugar. Siempre lo he hecho en un río. Pero ahora nos tocó playa. Es un mini, mini como les dije antes. Porque es solo una noche. Porque no tenemos más tiempo. Así es que aquí estamos ya. Y a ver qué pasa. Y como ya les he dicho alguna vez. Así acampan los ricos. Y así acampamos los felices. Y como corresponde a las veces que he ido a acampar. Una deliciosa y suculenta comida. Mejor imposible. Imposible, 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 imposible. Qué hermosura. Cómo se refleja el sol en las olas del mar. Qué bendecidos somos. Y ahora les presento a mi amiga La Colocha. De Guatemala. Que ella siempre se ofrece a partir papas. Porque es lo único que sabe hacer. Y la Cheskaren. Y allá los constructores que están armando las... Las tienditas. Para quedarnos. Y este es un espectáculo de montaña. Y este es un espectáculo de océano. Bueno, continuamos aquí acampando. Y como todo campite salvadoreño. Bueno, nosotros. Sopa de gallina. Mira, mira. Sopa de gallina. De cena. Porque como es un mini camping. O sea, solo un poquito. Por eso solo son diez gallinas. Por eso solo son diez gallinas. No, mentira. ¿Qué es aquí? Si usted quiere acampar y comer delicioso. Les recomiendo. Llevarse sus gallinitas. Ponerlas a cocinar. Y aquí. Con mi Cheskaren. Vamos a proceder. Asarlas. Así es que en el próximo video. Vamos a salir asándolas. Y aquí seguimos. Con esta espectacular vista. Entre el mar. Y las montañas. Exclusiva belleza. De Malibu, California. Exclusivo. Aquí están nuestros vecinos. De campamento. Está haciendo un frío. Muy fuerte. Pero. Lo hermoso de este lugar. Calienta el corazón. Así es que no es tanto. Y continuamos. Porque la comida se sigue preparando. Y aquí. Ya está listo. El apocentro. Donde vamos a dormir. Yo realmente hubiera preferido dormir en la pura arena. Ven aquí. Dicen que no. Que nos quedamos todos así. Miren si no va a ser una noche espectacular. Me ha prometido grabar cuando estuviera asando la gallina. que es la comida de mis compañeros de campo. Entonces aquí estamos asando la gallina, la sopa ya está lista. En cuanto se quita la gallina vamos a servir todo y hacer a nuestra cena en el campamento. En mis campamentos, como todas las madreras, como les dije, no puede faltar. Aquí es que nos vemos con la cabina servida. Cosas que pasan cuando uno sale a acampar con gente con el mismo desorden mental que uno. Bueno, como usted verá, están quemando energías antes de consumir el respectivo sopón de gallina. Entonces ahora sí ya estamos sirviendo la respectiva sopa. Y como tengo nuevo camarógrafo, voy a acercarse aquí por favor. Miren, una delicia de con verduras y todo, y la gallina asada. Y lo que falta. Por disfrutar. ¡Vamos, papi! Gracias. Bueno, y aquí ya, esperando la noche, ya cenamos, ya cenamos, está haciendo un frío increíble. Las olas del mar se acercan, el sonido es impresionante. Esperemos que la marea no suba, porque estamos como que muy cerca de las olas del mar. Aquí seguimos. Una muestra de cómo es, una muestra de cómo es un camping americano. Miren la fogata, una cosa elegante. Miren los latinos, esperando el chocolatito con el café. Una cosa elegante, miren. Elegante, 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 elegante. Bueno, ahora vamos ya a dormir, porque nadie quiere estar aquí. Vuelvo a enseñarle la fogata del vecino y la nuestra. Vamos a ver si ya todos están durmiendo. Por favor, antes de dormir, pueden saludar mi cámara, por favor. Sí. Hola, mi nombre es Esaú. Gracias, gracias, eso era todo. Saludos. Bye. Hasta mañana. Son las 2 y 50 am. Todos duermen. Me levanté al baño. Y mis vecinos de campamento, a lo mejor no se miran muy bien, pero van a dormir toda la noche. Y mis compañeros de campamento están roncar y roncar. Y el mar suena delicioso. Son las 5.25. Nuestro fuego se apagó. Desde así encendido, las olas están... No se ven de buena manera, pero... Se escuchan, están fuertísimas. Lloritísimas. Y al parecer, como que quiere llover. Sigue siendo muy lindo. De esta manera, así de elegante, amanecemos. ¡Buenos días! Así de bello amanece el señor mar. Así de hermoso amanece. Así de bello amanece el señor mar. Así de hermoso. Son las 6.16 de la mañana. Se amanece todo. Los vecinos se acostaron muy tarde. Bueno, en la madrugada, madrugada. Y nosotros es temprano. Por eso estamos madrugando. Un espectacular. ¡Ay, mira! ¡Mónica, Mónica! ¡Hay una foca! ¡Ay, qué hermosa! ¡Logramos ver una foca! ¡Parece bebecita! ¡Ahí está! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Estoy aquí queriendo capturar los delfines. Ya los vimos. Saltaron de ese lado. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Y ahora sí. Levantando campamento. Ya se acabó. Era mini, 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 mini. Mini campamento. Estuvo súper bonito. Súper divertido. Gracias a todos los que nos acompañan. Para hacerlo más emocionante. Y nos vemos a la próxima. Bueno, y se acabó el camping en Point Mall. En Malibú. Y aquí les voy a dejar el video. De todos los que pasamos durante un mini camping. Lo ven. Le dan like. Le dan click a la campanita. Y se suscriben. Fácil. Los quiero mucho. Y espero les guste. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mua.